Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este inicio de semana y pues bueno mis chicas, aquí les traigo yo a compartir sin falta un diseñito más de este inicio de semana y bueno, aquí les estoy mostrando los colores que vamos a utilizar, son estos dos colores y este otro que es de la colección de MC, es una colección mate, es un tono rojo la verdad está súper bello y pues aquí vamos a hacer un diseño muy bonito vamos a estar haciendo la técnica de burbuja, esta técnica de burbuja es diferente a las que yo estaba acostumbrado a hacer aquí en los videos pero es mi primer intento, no sé si me salió, no sé si se notó, no sé cómo, si sí o si no les va a gustar lo que es el diseño puesto que como les digo es mi primer intento de hacer la técnica esta de burbuja y pues como ya saben estamos trabajando en la mano de silicón, me hubiera gustado hacerlo en mi mano real pero yo la estoy dejando descansar chicas porque a veces de tanto set que yo me hago en mi propia mano se me empiezan a despejejar los dedos como del área debajo de donde está la uña natural no de así alrededor sino que por debajito así como que tipo cuando me salió la alergia entonces me empieza a dar como ese tipo de como que pellejitos así que se te levantan y pues yo prefiero pararle antes de que vaya a surgir otra vez la alergia entonces mis chicas pues aquí yo les traigo compartir los diseños en esta manita de práctica no es lo mismo verlo en la mano de práctica a verlo en una mano real pero la verdad pues me gustó el diseño como les digo es mi primer intento y pues bueno aquí como pueden ver vamos a estar aplicando lo que es el color rojo este es el dedo del medio y lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta aquí la primer perla la asumimos aplicando en el área de peralte como ustedes ya saben acostumbrado estoy a aplicarlo de esa manera y siempre llevo el color de lado a lado y después difumino hacia área de punta pincelo muy bien los laterales para evitar perder o deformar lo que es la punta de las uñas y después paso a aplicar lo que es la siguiente perla que es la del área de cutícula aquí en una mano real se vería pues lo redondito así muy bonito pero pues en esta manita ya ven que está un poquito dañadona ya y pues bueno chicas aquí solamente lo pincelé de lado a lado tratándole de dar la forma de redonda aunque sea una mano de práctica pues hay que tratar de acostumbrarnos a dar esa forma aquí lo vamos a estar viendo vean como es que yo lo llevo de lado a lado y a la vez lo voy difuminando ligeramente hacia punta eso es muy importante para evitar como les dije perder lo que es la forma de la punta y tratar de que nuestra base de tip quede completamente cubierta que eso es muy importante muchas veces se nos van las orillitas de las uñas que no les ponemos acrílico o que se nos olvida no se nos olvida sino que al momento de no presionar el acrílico y llevarlo de lado a lado el acrílico suele faltarnos en las orillitas chicas y de ahí puede venir que la uña se llegue a quebrar también entonces bueno vean esta uña que hermosa me quedó me gustó bastante esta mezcla la vamos a utilizar en otro video porque voy a hacer un set completamente con ella me gustó bastante esta es la resina la que les mostré fue la Acrylove y estos son los fimos que vamos a estar utilizando aquí en este video para hacer lo que es la técnica esa de burbuja aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar un poco de resina antes de encapsular aquí todavía no encapsula chicas aquí solamente aplique lo que es la resina para adherir lo que son mis frutitas o estas figuritas de frutas que vamos a estar aplicando que como ustedes saben se vino mucho a la tendencia todavía está en tendencia todo esto recuerden que si ustedes tienen decoraciones que piensan que ya no van a utilizar guardenlas chicas déjenlas por ahí porque de repente se viene a traer la moda y después van a tener que andar comprando otra vez todo el desastre porque pues se nos hace fáciles y se nos hace fácil perdón y lo tiramos o nos deshacemos de él bueno aquí lo estaba aplicando con mi pincel chicas perdón se me dificultó un poco y pues bueno aquí ya una vez que ya los aplique vamos a empezar a encapsular estas perlas que vamos a agarrar para encapsular lo que es esta uña son un poco más grandes y a la vez son un poco más húmedas para así lograr que el acrílico se impregne o penetre muy bien sobre los recovecos que pueden dejar lo que son las figuritas de Fimos y no nos queden esas burbujas feas o esos puntos blancos que dejan ver una apariencia muy fea a lo que son las uñas aquí vamos a estar poniendo otra perla un poquito antes de llegar a cutícula con esta es más que suficiente porque la voy a difuminar muy bien hacia área de cutícula la voy presionando perfectamente con la punta la voy extendiendo con el cuerpo de pincel y la voy pincelando muy bien hacia área de cutícula para terminar lo que es el encapsulado una vez que ya encapsulamos esa uña vamos a encapsular las otras dos uñas donde pusimos las uñas con la mezcla tanto esta plata como la otra mezcla que es como un tipo salmón la verdad esa mezcla me gustó bastante como les digo van a ver otro video completamente en esa mezcla no sé si le pongo otra uña de color pero me gustó bastante me gustó mucho como se maneja es de la marca de Premier Collection Premier algo así no sé muy bien se los mostré al principio del video y pues bueno aquí ya terminamos de encapsular la uña plata vamos a encapsular la uña pues de esta mezcla que me gustó tanto con una perla del área en el área de peralte la vamos a difuminar hacia los lados la vamos a llevar hacia punta y vamos a difuminar un poco hacia área de cutícula para dejar uniforme lo que es esta perla que no me queden borditos por último vamos a aplicar una masa en área de cutícula esta sin llegar a tocar piel si llegas a tocar piel solamente retira el residuo y este así como lo puedes ver aquí en esta ocasión retira el residuo para evitar levantamientos prematuros para que tus uñas o tu aplicación te dure tus tres semanas a un mes o hasta un poquito más lo recomendable es que se hagan el relleno a los 15 días y se retiren el set al mes pero pues bueno ese es el gel de Yayong es un gel de construcción y lo vamos a estar utilizando para hacer la técnica de burbuja ese es el gel de color y que yo utilizo para sellar mis trabajos aquí lo primero que vamos a hacer es sellar el trabajo y meter a curar a lámpara por 60 segundos aquí después de que ya hayamos pues aplicado en toda la base de la uña sellando faldones en esta ocasión en las dos uñas que estuvimos aplicando lo que son los fimos vamos a estar aplicándolo en las otras dos uñas también donde estuvimos aplicando las uñas con las mezclas pero eso lo vamos a hacer casi al último o al finalizar casi del video entonces aquí vamos a estar aplicándolo muy bien y lo vamos a estar metiendo a curar por 60 segundos como les había dicho anteriormente aquí hay dos opciones chicas de hacer la técnica burbuja una puedes hacer una burbuja grande así como lo que voy a hacer yo aquí a continuación con el mismo gel de construcción ya una vez que salió de curar de lámpara el gel el top gel con el que sellamos nuestro trabajo aquí vean ustedes como es que con el gel de construcción yo voy aplicando esta perla grandecita y la voy llevando hacia las dos figuritas primeras que pusimos en esta ocasión fue la manzanita y esa florecita aquí está muy bien aplicado lo que es el gel lo trato de dejar que se auto nivele queda como una burbuja se los puedo mostrar así de lado metí a curar a lámpara por 60 segundos para que el gel ya no se mueva y después continúo con las otras dos figuritas vamos a estar aplicándole ahora en el kiwi y vamos a estar haciendo la misma técnica tratando de no salirnos del contorno de lo que es la figurita porque no queremos deformar lo que es la burbujita queremos que se vea como una esfera en este kiwi ya que en el otro dos posiciones esfera alargada como si fuera un rectángulo pero pues bueno aquí vamos a poner por último en la figurita de la sandía eso hace como si fuera no sé como que lo resalta como si estuvieran 4D no sé no no pues no sé chicas se me hizo bonito aquí es solamente con el mismo gel de construcción para no usar resina porque a mí se me figura que cuando ya sello el trabajo y utilizo resina sobre ella siempre se pone algún bueno no le no me ha tocado con esa resina porque no lo he aplicado de esta manera pero casi por lo regular se ponía blanco o se ponía como blanquito el pedacito donde aplicamos la resina entonces yo decidí aplicar los cristales que iba a aplicar con el mismo gel de construcción aquí ya solamente voy a aplicar unos cristales aquí en el área del lateral de la punta y voy a meter a curar por 60 segundos las burbujitas también las tuvimos haciendo en el dedo medio no sé si se los mostré la verdad no me acuerdo muy bien pero pues ahí está pues aquí no se los mostré chicas aquí ya está la burbuja hecha aquí ya solamente les voy a mostrar cómo es que voy a decorar lo que es esta uña del área de cutícula vamos a aplicar una serie de cristales en esta zona solamente para darle un poquito más de brillo a lo que es este diseño y como ustedes pueden ver ahí se ve la burbujita como en alto relieve se ve así como si tuviera la uña pues como que chuecona pero no es la uña chicas es la burbuja y pues bueno mis chicas yo espero que les guste mucho este diseño que les guste este video si así es pues denle un dedito arriba si no es pues denle un dedito abajo si no te gusta el trabajo que yo hago pues vete a otro canal o sea no hay necesidad de dejar tus malos comentarios que gracias a dios no me los han dejado pero pues bueno por si querías dejar uno pues ya te digo que no verdad pero pues bueno entonces también te invito a que te suscribas si eres nuevo o nueva por este canal si te gusta el trabajo que estamos haciendo si te gustan los diseños de salón que yo les paso a compartir pues te invito a que te suscribas o que le eches un vistazo al canal y después si te gusta suscribirte y pues dejar tus comentarios que eres nueva que eres nuevo que te pareció este trabajo que tal te parecieron estas uñas y pues que más les puedo decir chicas ayúdenme a compartir estos videos para que más gente pues sepa de estos trabajos que son para son diseños de salón yo sé que a lo mejor no son los no son los mejores pero pues la verdad están bonitos y pues no sé espero les ayude en algo yo siempre les digo como eso son puras ideas y ojalá que les ayude en algo y pues síganme por instagram en la descripción del video también les estaré dejando lo que es el link directo a mi página por allá los espero comenten suscríbanse den like y denle un clip a la campanita y también recuerden vivir para soñar y crean para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez